Mucha gente pequeña, haciendo muchas cosas pequeñas, en muchos lugares pequeños, puede cambiar el mundo. ¿Ves alguna relación entre estas dos imágenes? Yo no veo ninguna relación entre ellas dos porque una es como de matar y la otra va como más tranquila, no sé. La verdad que relación, relación no. Veo aquí gente con dinero que está disfrutando de la vida y luego aquí veo como un soldado y detrás como una manifestación o algo así, pero relación no sé. Yo creo que en una está un hombre con una mitralleta matando y en el otro yo creo que se ven los huesos del hombre que lo está apagando. Hace el amor y no la guerra. Bueno, alguna relación como tal no veo, porque son imágenes que parecen verse a cada de contextos diferentes. Aquí dos chicas o un chico, un chico y una chica, pues un poco a lo sí, o sea, en tono ambiente y aquí, o sea, un dibujo con, pues un hombre con, o sea, con un arma para disparar y, no sé, otros aquí como en plan huelga, ¿no? No, o sea, una relación como tal. Pues lo que sí llamaría la atención es por qué ponerlas juntas, ¿no? Para mí, una de las cosas que más viven en la atención es la viñeta de la derecha que está el señor enfadado con una metralleta para, me parece que es para una guerra o algo. Y después, la otra viñeta es de unos chicos que son muy tijos y que creen los mejores. ¿Y algo más? ¿Ves algo más? Que todos queremos los derechos y ninguno las obligaciones. Como siempre que están muy mal repartidas las cosas, nosotros tenemos esto todos los días y a todas las horas y aún nos quejamos. Y ellos que no tienen de nada, que casi no pueden ni quejarse. O sea, una persona no puede vivir, sea bajo una presión constante de cosas así, ¿no? Amenazarte con, pues cambiarte de trabajo o despedirte o algo así, no puede ser. Creo que sí, si tienen, pues pueden, o sea, reclamar esos derechos, pueden hacerlo. Muy mal, muy mal. A las alturas que estamos, si queremos una democracia es para cumplir la democracia, pero la democracia la tiene que, te impide que empezar en uno mismo. La expansión de muchas bebidas multinacionales en los últimos años va ligada a sus estrategias de marketing, en los que los presupuestos destinados a publicidad suelen rondar los 500 millones de dólares por marca. Esas empresas vinculan sus marcas a modelos de desarrollo consumistas, buscando pseudo felicidad de forma fácil e imponiendo su estilo sobre las formas tradicionales de vida. Muchas empresas multinacionales de bebidas han sido acusadas de violar, sistemáticamente, los derechos de los trabajadores, llegando a estar implicadas en estrategias de tortura, desapariciones, amenazas de muerte y asesinatos selectivos de sindicalistas, como en el caso de Colombia. En muchos países, esas empresas han sido penalizadas por contaminar fuentes de agua, como en Panamá o en India. Asimismo, muchas empresas multinacionales de bebidas han financiado iniciativas bélicas. Gracias. 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 Gracias.